Continuamos con más en la revista, ahora con temas internacionales, porque el Papa está de gira por México, pero sucedió un incidente en las últimas horas que molestó a Francisco. Una persona lo jaloneó y él casi se cae. Todos en Michoacán querían ver, saludar y hasta tocar al Papa Francisco. La emoción llevó a algunos a hacer todo lo posible por recibir su bendición. Pero el pontífice les entregó mucho más que eso tras ser alado con fuerza entre una multitud que le demostraba su cariño. De 79 años, Francisco cumple una apretada agenda como parte de su gira por México y suele hacer contacto cercano con la feligresía que asiste a sus actividades.